Bueno, ¿qué tal, Carlos? Eh, mire la cámara, amigo, ¿qué tal? Buen suerte, loco. Este es el segundo, ¿no? En el lazo de cuatro, diez minutos. Diez minutos, ¿eh? Diez minutos. Y bueno, hemos mandado por el río... Lindo, vistito. Y hemos mandado por el río... Ahí no más mantenerlo, ahí no más mantenerlo, ya no recoja más. Este... Anduvimos ahí en el río, haciendo una deriva con boya. Hemos tenido un par de piques. Hemos visto dorados lindos, ¿no, muchachos? Sí. Este... Y bueno, hemos terminado la deriva, nos hemos venido para acá, para la desembocadura, y... ¿Hemos encontrado el pique? Hemos, ¿qué? Hemos encontrado el pique. Hemos sacado unas tararidas. Y ahora, este es el segundo pique de dorado que tenemos. El otro acabamos de levantar, está acá, ¿eh? Y todavía no lo hemos alcanzado a preparar para devolverlo. Ya lo estamos por devolver. Bueno. Dos piques en un ratito. Vamos a ver si lo levantamos.